Yo estaba así súper traumada Con miedo decidí avanzar Quiero decirte lo mucho que Casi casi que lloramos Todo empezó hace 10 años Que Shex me pidió que fuera su novia No, no es cierto No llevo 10 años planeando la despedida O la boda O fin Vamos a empezar con el video ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a otro video más En este canal Marlene Coné Yo soy Marlene y todas las semanas aquí Hay nuevo contenido, tanto los jueves Y los domingos Y en el video del día de hoy, agarra tus palomitas Ponte cómodo, ponte cómoda Unas papitas, tu fruta, lo que tú quieras Ponme ahí en tu celular mientras lavas los trastes Mientras terminas algún pendiente Porque este video va a ser story time Slash vlog de mi despedida de soltera Que acaba de ser Ya que próximamente me voy a casar por la iglesia Entonces la despedida de soltera Es un evento que suele hacerse Al menos en mi país, México Y en Monterrey, de donde yo soy Estos eventos pues son comunes de realizarse Antes de que te cases Y si bueno, quieres ver y te da curiosidad Cómo se hizo este evento posible En medio de una pandemia Y yo estando lejos de mi casa Te invito a que te quedes viendo Y te voy a compartir pues al menos Las cosas que me sirvieron Y obviamente pues también una que otra Anécdota chistosa y muy linda Que me tocó vivir Y de igual manera pues yo soy católica Y en mi despedida se hizo una celebración Donde me entregaron varios símbolos religiosos Que son significativos cuando pues una inicia su vida de casada Así que también te los voy a estar platicando más al ratito Y también al último te voy a compartir un pedacito de una sorpresa que tuve De igual manera no olvides suscribirte para que no te pierdas Las reseñas a marcas mexicanas que subo aquí semana tras semana Y pues también los videos variados y divertidos como este Y aclaro con este video para nada estoy motivando A que hagamos reuniones enormes Con un chorro de gente Sin precauciones De salubridad Ni nada Todos sabemos cómo estamos viviendo esta situación Cómo nos adaptamos Cómo nos acomodamos Así que bueno que aquí fluye el respeto Y este video no tiene más que el objetivo de entretener Y de informarte también pues cómo se llevan estos eventos en esta temporada Como contexto en el estado de Nuevo León Mucho tiempo los eventos estuvieron cancelados Y yo estaba así como que en negación Yo dije X mi despedida de soltera ya no se va a hacer Quién sabe si la boda Pero que dos semanas antes de mi evento se reactiva todo Abren los eventos Y yo Shooket O sea choqueada No podía con esa noticia Los planners fue de que Ándale, 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 ándale Ya a organizar todo Y yo de que Es que no estoy por dónde pensar No sé qué hacer Y ellos de que no Ya hay que empezar a ver esto Hay que empezar a ver esto Hay que empezar a ver esto Yo estaba así súper traumada Porque no creía que esto pudiera estar sucediendo Obviamente me daba miedo Pero Con miedo Decidí avanzar Así que con la coordinación de ellos Pues este evento fue posible Muchas cosas Venían de mi cabecita Y de ideas que yo tenía aquí Y que se hicieron tangibles En ese evento Y bueno Las medidas que se están siguiendo Es que Todas las personas Inclusive yo Conforme íbamos llegando al salón Se nos tomaba la temperatura Se nos ponía gel desinfectante Todas las mesas Su capacidad es de 10 personas Y su capacidad ahorita está reducida A 8 personas Para que haya más distanciamiento Y por nuestra cuenta Nosotros pusimos unos sprays de Walford Así se llaman Que es una marca de alcohol sanitizante En cada mesa Para que estuviera ahí a la mano Y las personas Se pudieran sanitizar sus manitas Antes de comer O de tocar algo Y bueno Si te da curiosidad Quienes son los proveedores Que voy a estar aquí platicando Te voy a dejar En la cajita de información Sus datos Y su Instagram Por si quieres ir a revisarlos Y si te llaman la atención Y bueno Ya se dio súper tempranito Yo me fui a arreglar Directo al salón de belleza Y aquí te voy a compartir Unos videos Que grabé ese día Mientras me arreglaban ¡Gracias! 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 Después de terminar mi arreglo En el salón de belleza Ahí me llevé mi vestido Mis zapatos Todo Literal me llevé Una maleta chiquita Con todo Después de ahí Ya me moví al salón Donde fue el evento Fue tan bonito ver Como todas las ideas Que yo tenía en la cabeza Fueron cristalizadas ahí Yo traía muy en la mente Que yo quería Que el evento Fuera lo más Zero waste posible Entonces yo dije Quiero que toda la decoración Que haya en el evento Sea fácil de quitar Para que la gente Se lo pueda llevar Entonces la mesa Se cuenta que La recepción Estaba preciosa Digo pues obviamente Yo la tenía así en mi cabeza Entonces yo la vio preciosa Fueron unos cilindros Llenos de agua Con alcatraces Rosas Y orquídeas Entonces pues bueno Yo enamorada Me encantó Porque todo era así De fácil De como De para llevar Y ahí pues estaba La caja de sobres Porque pues bueno Mi evento fue de sobre También un marco Con una foto De Checo y yo Que es nuestra Nuestra favorita Y también ahí había Ciertos símbolos religiosos Entre ellos La virgen Que la virgen Ahorita te voy a platicar Cómo estuvo la entrega Y un dato chistoso Es que se cuenta Que yo obviamente Pues puse sobrecitos Por si alguien se le olvidaba Llevar sobre La cajita Donde están puestos los sobres Y aquí vas a estar viendo Una foto Es una tapa De una caja De unos macarons De la durée O de la durée Como se llame Que Checo y yo Probamos aquí en Miami De hecho hay un vlog Aquí en el canal Aquí lo voy a dejar Linkeado Y Checo y yo Probamos esos macaroons Por primera vez La cajita estaba preciosa Yo me la llevé a México Con cosas guardadas ahí Y pues dije Ay mira Esta cajita está linda Para poner los sobres Y pues esa cajita Literal es una tapa De unos macaroons Que compramos Y pues se veía Súper linda O sea Da el gatazo Y cómo íbamos a saber Que después nos iba a servir ¿No? Súper chistoso Mi evento empezó a las 11 De 11 a 12 y media Estuvo llegando la gente Yo la estuve recibiendo Nos estuvimos tomando fotitos Y también Yo me estuve tomando fotos Aparte Yo sola Que me tomó la fotógrafa Que cubrió el evento Y luego ya entré A cada mesa Como mi idea Era zero waste Lo más zero waste Que se pueda Yo traía la idea De poner así como Macetitas Macetitas de ¿Cómo se llama? Macetitas de cactus O de ¿Cómo se llaman estas otras cosas? No me acuerdo Las Sabilas No Solitarias No Chinchero Ahorita me acuerdo Pero macetitas Que fueran así Con plantitas Suculentas Suculentas Ya me acordé La solitaria Es el bicho que da en la panza ¿Verdad? ¿Qué oso? Entonces bueno Por invitada Que estuviera sentada en la mesa Se puso una macetita Con una suculenta Un cactus O algo así Que yo sé que a la gente Le gusta mucho A mí no se me dan las plantas Pero hay gente que sí se la da Entonces Pusimos una macetita Por persona Que estuviera en la mesa Y así pues Evitar un poquito El quién se lleva Al centro de mesa Sino que cada quien Tuviera un pedacito De centro de mesa Con ella Y que también Fuera su recuerdito Así que bueno Me encantó esa idea Pues obviamente A mí me van a encantar Todas mis ideas Porque pues Yo lo veía hermoso Y yo lo planeé Entonces estaba súper lindo El centro de mesa Porque era como Un jardincito De muchas suculentas Y en el lugar De cada persona Se puso una cajita De snacks Esta cajita de snacks Tenía cuatro snacks Adentro Tenía cacahuates Japoneses Tenía Toffee Tenía besitos de nuez Y tenía un mix De nueces enchiladas Con arándanos enchilados Antes de todo esto Que estábamos viviendo Los snacks Se ponían en medio En cada mesa Y tú podías agarrar El snack Que tú quisieras Pero ahorita Pues obviamente Todo eso Se está previniendo O ya no se hace De que cada quien Agarre lo que quiera Entonces optamos Por poner estas cajitas De snacks Muy cueras Muy bonitas Donde estuvieron Los snacks adentro Y ya esos snacks Ya son para ti Son individuales Al lado Había una cremita Humectante Que dato chistoso Esas cremitas humectantes Las compré Aquí en Miami Fue una vez Que vinieron Mi mamá y mi hermana Y andábamos Turisteando Y vi Un chorro de cremitas De esas Y dije Es el momento Tengo que comprarlas todas Y estuvo súper padre Se veía bien lindo Y la verdad Las cremas Sí están chidas Las he estado usando 10 de 10 En cada mesa Todo el mundo Ya estaba disfrutando Sus snacks Y mientras eso sucedía También había Un violín Tocando Y el violín No manches 10 de 10 O sea Como que yo estaba Obviamente recibiendo A la gente Estaba pues Con muchas emociones Pero escuchaba Esa música de fondo Y me ponía de buenas Porque no era La música de cacá Muy formal Y todo Todo sonaba Súper bonito Muy moderno Como muy alegre El ambiente Y también como juvenil Por así decirlo Aquí te voy a poner un video Espero que Don YouTube No me lo quite Hora y media De recepción Violín Bla 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 Y que si el chismecito Y ahora sí Ya se pone lo emotivo A las 12 y media Empieza la dinámica Que es de que te obsequian Los símbolos religiosos Yo creo que esta dinámica Puede ser tan corta O tan larga Como uno lo quiera Cuando estábamos investigando Qué tipo de símbolos Se daban Había una lista Hasta de 12 cosas Una lista de 2 cosas Entonces depende mucho Yo siento que Lo que una como novia quiera Qué tipo de dinámica Etcétera En esta dinámica Participaron mis cuñadas Mi hermana Mi suegra Y mi mamá Entonces estuvo Muy emotiva Te lo juro que casi lloraba Mi cuñada me regaló El sirio Que el sirio representa La luz del amor De la unión Del matrimonio También se nos obsequió La biblia Y la biblia Pues es donde vamos a encontrar Las respuestas A nuestras preguntas Estos obsequios Nos los dieron Mis cuñadas Digo nos los dieron Porque son regalos Para Checo Y para mí Para nuestra vida De casados Después de ahí Pasa mi hermana Mi hermana Mi hermana Me da un cofre O un alajero Para guardar Nuestras memorias Nuestros tesoros Más preciados Después de ahí Ya pasa mi suegra Mi suegra Nos da una cruz Súper súper bonita Que la cruz Simboliza el equilibrio Entre el amor propio El amor del prójimo Y el amor a Dios Entonces Se me hizo un speech Tan emotivo Y tan bonito Que ya se me quedó Pues aquí grabado Después Pues ya pasa mi mamá Para cerrar Y pues no O sea obviamente También una casi lloradera Mi mamá nos regaló Una virgen preciosa Y me irradia felicidad Me irradia alegría Y sobre todo Por los colores Y pues la virgen Representa el amor La bendición del matrimonio Y pues mi mamá Se echó un speech Súper cute Y pues casi casi Que lloramos Y creo que Todas las invitadas Y yo estábamos ahí Echando la lagrimita Muy bonito Y muy emotivo Después a la una de la tarde Ahora sí que ya Saquemos todos los ánimos Y que empiece la pashanga Y empezó El show El show Estuvo súper dinámico La verdad que a mí Me daba mucha intriga Con la pandemia Cómo iba a hacer el show Todas las dinámicas Terminaron siendo Bastante alegres Fue primero De que A ver Adivinen la canción Siento que estaba padre Porque muchas canciones Estaban pues orientadas Como a mis tías O a las señoras Y no hombre O sea Estaban prendidísimas También Mis amigas Participaban Pero no hombre O sea Las señoras Traían todo Y les ganaban Los turnos Para los premios Que se les daban A las que le atinaban Las que concursaban Etcétera Se les regalaba Un jaboncito Artesanal Que olían muy muy rico El show se me pasó Volando Lo disfrutamos bastante Sí sentí que fue una sesión De zumba y bailoterapia Porque nos traían Bailando Y bailando Y bailando Me da vergüenza Me da vergüenza Decirlo aquí Porque no sé Si ya lo he dicho Suficiente en youtube Pero a mí me encanta El reggaetón Y que me ponen reggaetón Se da la pista Y ahí hay una foto De que yo Así Una cosa así Ay no Qué risa Pero no Lo disfrutamos muchísimo Pero eso sí Mientras yo estaba bailando Y veía las personas Que estaban ahí Haz de cuenta que Tuve como Que respirar hondo Y procesar Lo que estaba viviendo O sea porque Dije Wow Todas estas personas Están aquí En medio de lo que Estamos viviendo Yo a veces Ya no las veo tan seguido Como quisiera Por todo lo que Estamos viviendo Y pues aparte Que a veces viajo Para acá Y voy para allá Fue tan bonito Como tomarme ese respiro Y voltear y ver Todo el mundo Que estaba ahí Y dije Wow No manches Qué bonito se siente Y valorar eso Toda la planeación Checo cuando se propuso O sea como que Me puse así A ver todos esos flashbacks Y como todo se concentró Ahí tan bonito Y cuando yo Me tomé un tiempo De ver como todas Estaban bailando O sea es que neta No me puedo explicar Suficiente Para decirte Lo feliz que se veían Lo animadas que se veían Bailando Y no No puedo Neta Estoy así de que En felicidad extrema Ya después de eso Ay yo estoy llorando La que no lloró en el evento Iba a llorar en el video Pero bueno Ya después de eso El show ya se va Empieza la comida Se les sirvió Una botellita de vino rosado A cada invitada Mientras pasaba la comida Yo empecé a ver Que algo raro pasaba O sea Yo estaba como que Comiendo Y veía a mi hermana Acá con un proyector En una silla Y veía la planera acá Y yo de que A ver qué onda No entiendo Entonces ya después No De que no Marlene Pues párate A ver una Este Sorpresa Y yo de que Y pues Chex me mandó Un video muy lindo Diciéndome cosas muy bonitas Y al finalizar este video Te voy a compartir Un pedacito de la sorpresa Y bueno Con esto Cierro tres cosas Que me llevo De la organización De este tipo de eventos Número uno Que para organizar Este tipo de eventos Pues necesitas Mucha valentía Porque siento que Ese tipo de eventos Son como este rayito de alegría Este rayito como de esperanza De que las cosas Pueden estar mejor Y de esos highlights De momentos Que se quedan con nosotros Pues en estos momentos Algo raros Y amargos Que a veces nos tocan vivir Con pues esta situación Número dos Que siento que Todos haciendo nuestra parte Podemos disfrutar Mientras nos cuidamos Nosotros trajimos puesto El cubrebocas Durante prácticamente Todo el evento Excepto cuando comíamos Y uno pues también Con la iniciativa De cuidarse Estos eventos Se pueden disfrutar Y se pueden quedar Como un excelente recuerdo Número tres Que pues hay que estar agradecido O sea Hay que estar agradecido Con lo que pase Con lo que no pasó Con lo que no quedó El evento está perfecto Nadie más que tú Los planners Saben lo que falta Toda la gente Lo está disfrutando Y ellos pues obviamente No lo planearon Y no se están dando cuenta De que falta Entonces Si tú ya te diste cuenta Que algo falta Solamente eso lo sabes tú Nadie más Entonces Vale la pena Como que cambiar el chip Ponerse como invitado Y seguir disfrutando Y obviamente estar agradecido Con la gente que va Con la gente que está Compartiendo su tiempo contigo Y bueno Me despido Ya de este video Casi a punto de llorar Me sentí muy contenta Si fuiste a la despedida Si no pudiste ir Pues no pasa nada Si tuviste la oportunidad De acudir a la despedida Déjame un comentario aquí abajo Cuál fue tu cosa favorita O alguna anécdota Que a ti te haya tocado vivir Te agradezco mucho Por acompañarme Viendo este video Espero que te haya servido Nos vemos el domingo En reseña marca mexicana Te mando un abrazo enorme Y pues aquí te dejo Con la sorpresa Que Shex me mandó Y nos estamos viendo ¡Haya! Quiero decirte Lo mucho que te admiro Amo y soy testigo De todo el esfuerzo Dedicación Pasión Y organización Que pones en todas las cosas Y cómo cuidas cada detalle Quiero darte las gracias Por siempre estar ahí Escuchándome Apoyándome Echándome porras Y muchas gracias Por tu paciencia siempre ¡Gracias!